Comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Buenas noches, Algarra. Qué pena, de verdad, qué tristeza. ¿Qué te parece? Rita Barberá murió sola, abandonada, criticada y vilipendiada como una apestada y ahora, cinco años después, se demuestra que queda exonerada, que es inocente de todos los cargos de las que la acusaron. Y lo que sufrió, porque no solamente en esa última etapa que has narrado, sino que es que Rita Barberá sufría en su casa el acoso permanente. O sea, tenía a diario gente en la puerta de su casa donde le habían pintado una diana. Entonces, Rita Barberá vivía con su madre, que tenía más de 90 años, y les importaba un rábano. O sea, estaban allí todos los días acosándola con cámaras, con de todo. Y luego ya, por supuesto, la pena del telediario. Yo hoy he estado todo el día, digo, hombre, voy a ver cuántas portadas hoy, cuántos programas especiales le dedican a Rita Barberá, pero ya he visto que excepto algunos, que todavía somos decentes, nadie, o sea, ninguno de los que la acusaron impunemente, pues hoy han tenido la más mínima, ni ayer ni hoy, la más mínima decencia de pedir perdón, de, no sé, de hacer algo. Y es verdad que no es el único caso, aunque la verdad es que lo de Rita fue, de verdad, es que fueron unos años de lo de la puerta de su casa, eso es que te lo contaba y se te saltaban las lágrimas. Es verdad que no es lo único. Y esto es, me parece a mí, lo más importante que tenemos que darnos cuenta todos, toda la sociedad que estamos cayendo en eso, en obviar la presunción de inocencia que es la, vamos, la médula de un Estado de derecho, ¿no? Nos la saltamos continuamente, machacamos a la gente sin esperar la más mínima prueba y, bueno, y luego no resarcimos a esas personas de nada, ¿no? Porque tú has citado el caso de Loyola de Palacio y de las otras dos personas de Castilla-Aramán, pero hay muchos casos, muchísimos casos. Bueno, no te digo ya, camps, o sea, lo que ha pasado a ese hombre, ¿no? Y todavía están por sentarle en un banquillo y condenarle, ¿no? Sentarle sí, pero condenarle no. Entonces, ha habido mucha gente y en esto los partidos se dejan arrastrar en el sentido de que, bueno, pues a la primera de cambio les piden, venga, pues te vas del partido, te echo de aquí, de allá, de allá y luego, pues, ¿qué haces con esas personas? Pues nada, esas personas al final sufrir, sufrir, sufrir y en el caso de Rita, pues incluso, incluso lo pasó tan mal la mujer que al final le costó la vida. Respecto a esta pena de telediario, ¿no deberíamos los medios de comunicación hacer una profunda reflexión acerca de cuál debe ser nuestro papel en la defensa de la presunción de inocencia? Y no solo nosotros, sino toda la clase política que dejara de utilizar esto como una arma política. Por eso yo te decía que toda la sociedad, ¿no? Y toda la sociedad, porque ahora puede ser Twitter, las redes sociales, periodistas que te dicen tranquilamente, bueno, es que, oye, la sociedad se ha dado cuenta, por ejemplo, con lo del rey emérito, ¿no? Ah, no, pero es que la sociedad sabe, ahora la sociedad es la que sabe y la que juzga y la que te pone en la plaza pública. O sea, hemos perdido totalmente el norte, hemos perdido totalmente, pues eso, la necesidad de recuperar lo que es la presunción de inocencia. El otro día lo recordaba Mariano Rajoy, ¿no?, que le acusaban de corrupto y de todo y dice, bueno, pero si es que yo, a mí no me ha llamado nadie, ¿no?, ningún juez ni nada, cuando me llamen iré y me defenderé, he ido como testigo. Entonces, es que, de verdad, o sea, es muy preocupante que una sociedad se convierta bien por los medios de comunicación, bien las redes sociales se conviertan en los jueces, en los tribunales y volvamos otra vez a poner a la gente en la plaza pública y a destrozarles la vida. O sea, ¿pero qué es esto? Vamos a hacer, yo creo que no lo vamos a hacer, desgraciadamente, soy muy pesimista, porque yo llevo años diciendo esto, digo, vamos a ver, esa persona, pues muy bien, la retiras de la vida pública, pero ¿y si la exonera? Esa persona no se la recupera, o sea, no se le da un ejercicio de decir, oye, pues, joder, pues ya está, nos hemos equivocado, y se le rehabilita en la sociedad, o sea, no le mantienes como un apestado, ¿no?, pero yo creo que eso va a ser muy difícil que tenga ya vuelta atrás, muy difícil, lo veo, desgraciadamente soy muy pesimista, Algarra. Bueno, Carmen, ya sabes que el gran debate es en qué momento tiene que dimitir un político, cuando se sospecha de él, cuando se le investiga, cuando se le cita como imputado, cuando se abre juicio oral, cuando hay sentencia firme, aquí muchos partidos han querido hacer una serie de dogmas acerca de pureza y limpieza que han convertido, justamente, la judicialización de la política en una nueva arma para acabar con sus oponentes, ¿no? Bueno, para los suyos han ido cambiando, ¿eh?, porque primero era imputado, luego no, no, pero luego eso lo cambiamos y dijimos que era el juicio, y luego, ah, no, 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 pero eso tiene que estar, o sea, depende, ¿no?, depende de quién sea, al que haya que machacar, si es de los míos, pues, uff, pues ya veremos, y si es de los otros, pues desde que, vamos, desde el principio, ¿no?, a muerte, porque mira, hoy, por ejemplo, tenemos un caso excepcional, que es la exalcaldesa de San Martín de Valdiglesias, que la han detenido. Así es. ¿Ha dicho algo el Partido Socialista? ¿Ha dicho algo alguien? O sea, yo he visto por ahí unos tuits y tal, pero ¿cuántos programas le han dedicado hoy a esta señora detenida? O sea, no que hay sospechas, ni una presunción, ni un no sé qué, no, no, que la han detenido a esta señora, ex del PSOE, que está el PSOE, que se le sale por la boca todos los días la corrupción, bueno, pues ahí tienes, a todo un consistorio, empezando por la exalcaldesa, porque están investigando varios años atrás, o sea, que no ha sido una cosa de un día ni dos, de un despiste, oye, ¿y dónde está, qué hace el PSOE, dónde están? ¿Han echado ya a esta señora del partido, no han abierto expediente? ¿Qué pasa? O sea, cuando es de la izquierda, no pasa nada. Nadie ha dicho absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Apenas algunos medios de comunicación se han hecho eco y efectivamente la Guardia Civil ha procedido a registros en las sedes municipales, en domicilios, ha detenido a la exalcaldesa socialista, a dos de sus colaboradores, entre ellos el exteniente de alcalde y la actual alcaldesa, que es del PP, Mercedes Zarzalejo, ha dicho que, bueno, que incluso se presentarán ellos como parte en el proceso, ya que afecta a cuestiones municipales y efectivamente nadie, absolutamente nada, ha dicho nada de este caso de corrupción urbanística. Que yo digo, a lo mejor hay que esperar, vale, pero entonces habrá que esperar para todos. O sea, lo que no vale es para la manga por aquí o por aquí. No. O sea, venga, que estáis todo el día hablando de la corrupción de otros, pero es que el Partido Socialista es el partido más corrupto de España. O sea, que ahora no nos vengan aquí a dar elecciones de limpieza ni de transparencia ni de nada. O sea, que son los más corruptos. Han tenido los casos más gordos y lo que queda en Andalucía, que queda todo lo de los cursos de formación, que eso está ahí todavía que colea. Y lo de los seres no ha acabado, porque hace poco salió otra parte de los seres. O sea, quiero decir que es una vergüenza que hagan esto con gente, con los indicios y ellos ya callados cuando es de los suyos. O sea, pero ves, es que no creo que esto tenga arreglo. Y además, una prensa ya está totalmente, o sea, machacar a las personas. Ahora están con el emérito, luego le dará por otro. Pero siempre que no sean de los suyos, claro. Pues no sé cuántas portadas le ha dedicado hoy, cuántas entradas de estas. Escolar, por ejemplo. Escolar. ¿Cuántas portadas has hecho hoy de San Martín de Valdiglesia? Ninguna, ¿no? Vale, pues ya está. Bueno, pues ojalá aprendiéramos algo de todo eso, aunque como tú dices, me temo que de eso nada. Pero en fin, Carmen, hoy nuestro recuerdo a Rita Barbera. Y enhorabuena, porque bueno, pues aunque tarde, pero mira, seguro que donde esté, que estará muy bien, mucho mejor seguro de lo que estaba aquí, pues estará diciendo, ¿veis? Ay, madre mía. ¿Veis? Tenía yo razón, efectivamente. Carmen Tomás, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Buen programa, Algarve. Hasta luego. Don Rubén, ¿cómo lo ve usted? Bien, pues...